¿Qué pasa con Ana? Se inició y como pueden ver ya están todas las plantitas, hasta allá, acá está otro surco que ella plantó y ahí va todo eso, entonces les dije a Ana que ahí iba más o menos su cosecha, bueno su siembra y que a ver cuando podía cosechar y pues sí vamos a ver qué día se puede hacer y ya después les enseñaremos cómo lo hacemos y cuál es el fruto, no sé qué es, chichar o algo así, no sé. Y este, a ver qué es lo que saca, ya hoy es domingo y tenía que venir a regar las plantas y a darle de comer a los animales y agua y todo eso, así que es lo que estoy haciendo, pero ya, ya ahorita ya me voy, ya que son, este, ya es un buen rato de, de lo que estoy aquí, entonces voy a ir a almorzar, son creo que como las doce o la una más o menos, pues voy a ir a almorzar y ya todo, le dije a Ana que podíamos hacer como un día de campo aquí en, eh, junto al lago y todo eso, pero le voy a decir a ver si quiere ir a Sudway, a ver qué dice y si no, pues está bien, nos quedamos aquí a hacer un día de campo. Ahí se ven. Bien, pues como ya es en la tarde, eh, ¿me acuerdan que les dije que le iba a decir a Ana que, que si íbamos a hacer un día de campo allá junto al lago o íbamos a Taco Bell, pues prefirió el día de campo, pero no junto al lago, porque no queremos que lleguen los patrones y nos vean ahí en su lago o algo así, entonces este, me puse a trabajar un rato aquí en la casa, algunas cosillas, y ya, este, preferimos hacerlo aquí en la casa, y aquí está nuestro picnic, ahí está la Ana, hizo unos sándwiches, unas papas a la francesa, aquí están los sándwiches, jalapeño, la cápsula, el jugo, sandía, ahí está todo. Y, este, pues vamos a comer un ratito y al ratito a ver si nos podemos volver a conectar con ustedes, pues. Sale. Sale. Pues decidimos otra vez venir a pescar, y, no sé, ya se enfadaron de, todos los videos donde salimos pescando, si quieren, díganos, la verdad, no importa, díganos, ya nos hartamos de tantos pescados, o, díganos, nos encanta ver cómo pescan, son super maméis, guapos, guapos hermosas, y vamos a tratar de atrapar pececitos. Que bonito se ve el lago hoy, guapos hermoso, y el lago también, jajajaja. Ahí está el primerito, está bien mini, pero, algo es algo. Chiquita, ven, chiquita, ven. A ver, ¿cómo? No, qué bonito. ¿Cómo dice? ¿Moul? Chiquita. Small. 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 Ya agarro otro, Ana. Apenitas, mira. No, no sé, ese pedacito agarro. Ajá. Ah, está bien grande. Grande, sin grandadilla. Ay. A ver, tómame una foto. Relájate. Ya agarro otro. También está grande, ¿eh? Ajá. Me estoy rifando ahora. Jeje. Relájate, ájalo, estoy agarrando el otro. Es que los traía en la parte donde los tengo que agarrar. Se agarrar lo de un lado. Se agarra lo de un lado. ¡Muy Dios, amiguito! Jeje. Desapareció. No se ahogará. No, mamá, si esto sí está bien grandadilla. ¿Verdad? Ajá. ¿Está bien? ¿Toma de la foto? No, mamá. ¡Qué normal, ¿sabes? Mira. no man, ya lleva 6 peces 6 6 peces 5 grandes y 1 chiquito ah, que es el beso huele a pescado adiós amiguitos adiós amiguitos ah, está bien grandísimo ay, no, ya vi que no lo normal, lo normal pobrecito, bien aventado ay, con tal ojo no, si está grande adiós amiguitos Adiós amiguita Hey que tal Que tal señores y señoras Aquí presentando A Ana María Señores Vamos a hacer un ratito de Se le ocurrió a Ana A ella se le ocurrió Que vamos a hacer un ratito De karaoke Y a ver que tal Vamos a pasar unos pedacitos No todas las canciones Ahí les va más o menos unos pedazos Te digo lo que siento No interrumpes y terminas la oración, siempre tienes la razón Tú, mi reto de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé Sí que te recorre, corre corazón, de los dos tú siempre fuiste el más reloj Tomarte lo que quieras, pero vete ya Ya viví esta escena, y con mucha pena te digo no, conmigo no Di lo que podía, pero a media puerta se quedó Mi corazón Ya, ya te toca Ahí va la del Beni Karaoke Chao Ya no me llamas por teléfono, la señal que todo acabó Antes lo hacías, siempre yo era yo, quien te pedía que no Desde ese día que te abandoné, este no verías por mí Ya no quería y no volviste a más, y yo te vengo a decir Si estás, contéstame Vamos, atiéndeme Yo sé que he sido así de No, una mexicana, una chida, perrona ¿Cuál quieres? No sé, la de... No sé, la de... Me cansé de rogarle Que yo sin ella, de pena muero No sé, la de... No sé, la y en como decías de rogarla, me cansé de decirle que yo sin ella la tengo, ya no quiso escucharme, sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero, yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como a mi suerte. Esto es pa' mi vieja, me cansé de rogarle, y me cansé de decirle lo que mucho que la quiero, la quiero, americana, aunque sea gringa, aunque tenga pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!